De acuerdo con el reporte del 22 de diciembre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó 27 personas recuperadas, 6 fallecimientos y 64 casos positivos de COVID-19 de Tlaxcaltecas identificados en el Estado y 12 en otras entidades. De esta manera, el Estado registra 7.145 personas recuperadas, 10.352 casos positivos y 1.391 fallecimientos. La dependencia informó que de las seis defunciones, tres se registraron en hospitales del IMSS y son una mujer de 59 años con insuficiencia renal crónica, un masculino de 59 años sin ninguna comorbilidad y otro hombre de 64 años con diabetes mellitus. Las tres defunciones restantes se registraron en hospitales de la CESA y son un masculino de 74 años con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica y dos mujeres de 54 y 75 años respectivamente, ambas sin ninguna comorbilidad. El Estado registra hasta este momento 21.072 casos negativos y 835 se encuentran en espera de resultado. Del total de casos positivos, 4.816 se han registrado en la CESA, 3.595 en el IMSS, 1.100 en el Issste y 841 en otros espacios médicos. Mientras que del total de fallecimientos, 566 se han registrado en la CESA, 589 en el IMSS, 207 en el Issste, 11 en otras instituciones, 1 en un domicilio particular y 17 en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra 1.940 casos, Apisaco 1.210, Chautempan 692, Guamantla 572, Zacatelco 506, Yauquemecan 340, Contra 326, San Pablo del Monte 279, Calpulalpan 256, Ixtacuixla 249, Totolac 232, Tetla 218, Tlaxco 216, Panotla 202, Apetatitlan 200, Papalotla 195, Sopantepec 187, Santa Cruz Tlaxcala 182, Xalostoc 164, Nativita 141, Tepeyanco 131, Telocholco 123, Amahac 115, Xicot 513, Tlaltalulco 98, Tepetitla 88, Chaltocan 81, Tenancingo 79, Tetlatlauca 74, Terrenate 67, Ayometla 62, Güeyotlipan 60, Nanacamilpa 59, Tequexquitla y Tetlanocan 58, Huetzinco y Nopalucan 56, Ixtenco 51, Coapeaxla 49, Coajomulco 48, Tocatlán 44, Alzayanca y Axocomanitla 38, Zitlatepec 36, Acomanala 34, San José Teacalco 32, Xiloshoxtla 31, Zacualpan y Sanctorum 30, Atlangatepec 29, Texoloc 27, Temazatecoxco 26, Muñoz de Domingo Arenas 23, Esquiletla 21, Santa Polonia Tacalco 19, Españita 17, Lázaro Cárdenas 16, Benito Juárez 11, Tecopilco 10 y Emiliano Zapata 7. Con información de la redacción, Ahora Noticias.